La muerte nos sigue a todos los sitios La muerte está en invierno La muerte está en verano La muerte está en primavera La muerte está en otoño La muerte no es solo oscura Os gusta pasar miedo disfrutando contemplar Cadáveres, gusanos, nada, nada que hacer No, dolor de tus huesos, horror Oscuridad en esta estepa que no te quepa en la cabeza Es normal, diablo, nos trepa La reacción es desaparición en 5, 4, 3, 2, 1, 0 El fuego ciega en la pílpera El día del final será este tema Rosas, písteras, tan igual cadenas, písteras Complementos reducidos a cenizas El tiempo sonando tic-tac Dando palizas Clamos están en el suelo Apuntando hacia arriba Y se pisan Están oxidados Montañas lisas Por bombas nucleares Hacen que me enfade Que no llore Solo que me cague en todo lo que es M&E Y sangre, sangre Letras de rames cerebrales Cuerpos neutrales Parálisis cardíacas Batidos que atacan en busca de joyas Vampiros y estacas Langosas y plaga Maleteros despliegan Asesinos en serie Contratos mayores Aprende De quien la vida no aprecia Y te encojones A seguir activo después de hacerlo prohibido ¿Quién es detectivo? Medusa en tus ojos de miro Mi musa la que ilustra Sonrisa blanca como el folio Y el demonio es un alumano Que se apodera del polio Salones de casas antiguas A la luz de la luna Matanzas, canibalismo por hambruna Entremos surcados de sobra Supervivencia Olvida la honra Unas manchadas de rojo Y ya sádica sin cordura Lo que recitan los curas Mentira Lo que recito yo Es ira locura En partes y miras Y dudas También no un chaval Soy un chaman Si hago rap Tengo poder Noto superioridad A todos Solo es un periodo De tiempo A general viento Enrollo el texto Estorbo Me corto menos Que tontos Lerdos Monto mi pueblo Tengo mis siervos Inferiores a ser persona Por lo tanto No me arrepiento Si ya estoy muerto Si ya estoy muerto Mis sentimientos están muertos De fuera no está con lo de dentro Sonido de sobra Sin Número Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.